Esta mañana la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, se reunió con los medios de comunicación donde dio a conocer el desarrollo tecnológico y la agenda de transformación digital para el 2023. Escuchemos lo que dijo. En telecomunicaciones no solo hablamos de celulares, sino que es lo que tal vez se nos hace más natural. Hay muchas otras tecnologías que van avanzando. De hecho, cuando hablamos de 6G y las bandas abiertas, quiere decir que probablemente, según esta tecnología, ya no necesitarías contratar un plan. Entonces, la evolución tecnológica es bien interesante. Pero creo que, captando el mensaje de su pregunta, el Ecuador tiene un espectro por concesionar libre de 65-70%, aún libre. Lo que tenemos así, eso suena mal, pero es bueno, porque quiere decir que todavía tenemos mucho para desarrollar, no solo en telefonía celular, sino en todo lo demás que estamos hablando. Es una oportunidad enorme en dólares. Si eres un operador, no solo de teléfonos, sino un productor de temas tecnológicos y digitales, que busca servicio a otros, porque tus clientes no son tecnológicos, tus clientes son industrias, son empresas, son sectores, son inclusive las personas, el país ideal es Ecuador, porque tienes todo por hacer. ¿Qué estamos haciendo? Ni siquiera estaba valorado el espectro completo. Solo el apenas 30% que tenemos. Tenemos contratado con la ITU, que es el organismo que les comentaba de Naciones Unidas, la valoración completa del espectro. Será el desarrollo más importante del país durante el gobierno y durante probablemente muchos años más, porque es tan grande lo que tenemos. Es como que si nunca hubiésemos valorado todos los derechos mineros o petroleros. No supiésemos cuántas regalías va a haber ni dónde. Aquí, esto se valora, dependiendo de las bandas y de cuánto cuesta en la región promedio esa banda. Y lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, es comenzar a sacar los concursos para esas otras tecnologías, que hasta ahora no podían venir. Otros tipos de temas, aparte de estos, a poder traernos esas tecnologías que necesitamos para la transformación digital. Entonces, quisiera invitarlos a hablar del círculo, ¿no? Hablamos de transformación digital y hablamos de ciudadanos digitales, hablamos de capacitación de las personas para comenzar desde el individuo al otro, hablamos de transaccionalizar en línea en una economía digital, que es muy importante. Siendo en dólares, necesitamos formalizar la economía. ¿Cómo formalizas la economía? Si tú transas en línea es porque tienes una cuenta. Tenemos que dejar de trabajar en dólares, en dólares físicos, en efectivo. Eso es malo para la sociedad. Se mide internacionalmente qué tanto efectivo se maneja en un país. Y eso no se ve bien, porque significa que no está formalizado el país como un todo. Esto es parte de una formalización y por eso es un eje de la competitividad. Estamos hablando de personas, estamos hablando de economía, estamos hablando de desarrollo productivo, el ejemplo que les ponía de las extractivas. Estamos hablando de temas ambientales y de sostenibilidad ambiental. Estamos hablando de bienestar de las personas, porque si vives en una ciudad más segura, con mayor iluminación, etcétera, donde te puedes desplazar en el tráfico mucho más rápido que en otra caótica con tráfico, vas a tener mucho más bienestar. Porque lo que es lo que termina resultando esto, en tiempo y en seguridad para las personas. Se estima que el sector tecnológico dentro de 20 años ocupará el primer lugar dentro de los sectores productivos del país.